Hola, ¿cómo están? Les saluda Jennifer Álvarez y quiero compartirte una oportunidad de negocios. Pero primero déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría saber cómo convertir tus gastos de uso diario en un ahorro y fuente de ingresos y ser un consumidor inteligente? ¿Quién no se lava los dientes, las manos, la ropa, la loza, se baña y cuida su salud? La invitación es para que tú sepas cómo convertir esos gastos en una fuente de ingresos y para ello te invito a ver la siguiente información. La compañía a la cual te hablo se llama Atomi y nació en el año 2009 por el señor Hangil Par en Sur Corea. Esa persona visionaria, empresaria, con más de 25 años de experiencia en el mercado en red y lo que nos ofrece es una tienda virtual, una tienda online, la cual es la tendencia en estos últimos tiempos. Y tú puedes allí desde la comodidad de tu casa desarrollar esta oportunidad desde una tablet, computadora o dispositivo móvil. Y tiene un concepto llamado Mastis que es ofrecernos productos de altísima calidad a un precio justo. Ahora, Atomi es un negocio internacional y se encuentra en constante crecimiento, en expansión. Su registro es gratis, consumo voluntario, niveles ilimitados y muchos más beneficios. Esta compañía lo que hace es distribuir productos que CAER y Colmar MNH fabrican y desarrollan. Empresas prestigiosas que nos dan el respaldo aquí en esta oportunidad de distribuir productos de altísima calidad. ¿Y qué productos distribuye? Productos amigables con el medio ambiente, rendidores de consumo masivo, productos del hogar, cuidado personal, belleza, suplementos, alimentos, cuidados de la salud. Y cada producto tiene PV, puntos de valor. Además, tiene alianzas en una plataforma llamada Atomi Asa en Sur Corea, donde hay más de 10.000 productos en línea de marcas reconocidas como LG, Samsung y esta plataforma en su momento llegará a los países donde se encuentra Atomi aperturada. Además, se van a añadir servicios adicionales como planes y ventas de celulares, gasolinería, mercados locales, restaurantes, spa, electrodomésticos. Y también tiene una estrategia llamada GIGS que es ofrecer y fortalecer la economía del país donde llega Atomi, productos locales, ventas globales. Ahora, tenemos varias formas de generar ingresos y una de ellas es venta directa. La venta directa es buscar el cliente en su casa o trabajo, no usar intermediarios, usa su fuerza de ventas y establecer contactos con las personas. Entonces, como socios de Atomi, tenemos descuentos en los productos y podemos generar un porcentaje de ganancias extras por esa venta directa. También tenemos productos como el cuidado de la salud, el Emojin que fortalece el sistema inmune, ayuda a muchas enfermedades, también el omega, la espirulina, la vitamina C, el café, los detergentes, las cremas dentales, los cepillos y demás productos que esta compañía nos ofrece. Entonces, podemos también de manera como venta directa generar un ingreso extra. También tenemos la ganancia de las comisiones del 44% que la comisión genera. Recuerda que esta es una tienda binaria y tú tienes un ID internacional donde cualquier parte donde Atomi se encuentra aperturada o en preregistro, tú puedes desarrollar tu negocio. Recuerda que es un negocio internacional, con un ID internacional, activas tu tienda con 10.000 puntos que están sujetos a los productos porque cada producto tiene PV. Ahora vamos a mirar el primer forma de ganar que es con los 10.000 puntos. Allí tú tienes una categoría llamada representante de venta y hay una acumulación de PV grupales que el mínimo, tanto en el equipo izquierdo y derecho, debe ser de 300.000 PV grupales. Y cada vez que ocurre ese cierre de ciclo, como mínimo, tú y yo tenemos una comisión por ese día o en ese momento de 20 dólares. Pero vamos a seguir consumiendo productos orgánicos, amigables con el medio ambiente y rendidores y llegamos en su momento a 300.000 PV. Recuerda que los PV en Atomi nunca se vencen, se van a ir acumulando cada vez que tú vayas consumiendo. Y cuando llegamos a 300.000 PV personal, llegamos a una categoría llamada agente y recuerda el mismo anterior, el mismo cierre de ciclo anterior de 300.000 PV grupal. Cada vez que ocurre como mínimo ese cierre de ciclo, tenemos una calificación de 15 y aumentaría tres veces ese ingreso, esa comisión. En ese momento, ya no de 20, sino de 60 dólares. Lo importante aquí es que tú tengas una calificación más alta, ya no de 10.000, sino de 300.000, porque tu ingreso ya no sería de 20 dólares, sino de 60 dólares. Cada vez que cierres el ciclo, sobre mínimo de 300.000 PV grupal. Ahora, vamos a seguir consumiendo y llegamos a 700.000 PV personales y llegamos a una categoría que se llama agente especial. Y cada vez que ocurre el cierre de ciclo grupal de 700.000 PV grupales, en el equipo izquierdo y derecho, tenemos una calificación de 30 y un ingreso de esa comisión en ese momento de 120 dólares. Seguimos acumulando nuestro PV personal y llegamos a una categoría llamada agencia con un millón y medio de PV personales. Y cada vez que ocurre el cierre de ciclo de millón y medio de PV grupal, tenemos una calificación de 60 y una comisión en ese momento de 240 dólares. Recuerda que tu calificación aumenta a medida que empiezas tú también a tener PV personales un poco más elevados. Y tenemos una ventaja en Atome y es que tenemos un top máximo de PV personal que es de 2.400.000. Cuando llegamos allí, la compañía nos dice, mira, ya alcanzaste tu PV personal máximo, ¿qué debes hacer? Ayuda a tu equipo a entregarle esos puntos para que ellos también empiecen a generar ingresos. Y es así como vamos a cooperar, a compartir con nuestra organización. Cuando tenemos ese PV personal de 2.400.000, llegamos a una categoría que se llama distribuidor exclusivo. Hoy hay cuatro formas de generar ingresos, que son cuando cerramos sobre 2.400.000 de PV grupal, obtenemos una calificación de 90 y un ingreso de 360 dólares. Va a seguir creciendo nuestra organización, van a seguir llegando personas consumiendo y llegamos en su momento a 6 millones de PV grupales. Ya lo que tiene que aumentar aquí es el PV grupal. Cuando se llega a 6 millones con el mismo PV anterior personal de 2.400.000, obtenemos una calificación de 150 y una comisión. Cada vez que cerramos sobre 6 millones grupales, tenemos de ingreso de 600 dólares. Va a seguir aumentando el PV grupal a 20 millones y cada vez que se igualen, tenemos una comisión en ese momento de 1.000 dólares. Y cada vez que cerramos sobre 50 millones de PV grupal, obtenemos una comisión en ese momento cada vez que cierran sobre ese ciclo de igualación de 1.200 dólares. Como pueden notar, tenemos un potencial maravilloso de ganancias interesantes. Pero ahora vamos a mirarlo cómo se puede generar esto. Todo esto se desarrolla a través de tener una red de autoconsumidores, personas que voluntariamente consuman, se registren, recomienden y compren. Es así como vamos a crear esa red de consumidores. Las 3C consume, comparte y construye una red de autoconsumidores. Ahora vamos a mirar ese potencial que tenemos de la comisión general del 44%. Mira, Atomi se calcula diario ese PV grupal y se paga semanal. Si tenemos como mínimo 10.000 puntos, entonces recuerda que cada vez que cerramos sobre 300.000 la comisión sería de 20 dólares. Pero si se comisiona por 25 días, porque Atomi fatura 25 días al mes, esto sería una comisión en ese mes de 500 dólares. Solo con activar tu tienda con 10.000 puntos y que esto ocurra el cierre del ciclo de 300.000 puntos diario. Estamos hablando en Colombia más de un millón y medio de pesos colombianos. Esto estaría superando el salario mínimo en nuestro país. Pero si en vez de tener 10.000 puntos, tenemos 300.000 puntos, porque recuerden que cada vez que cerramos sobre el mismo cierre del ciclo grupal de 300.000, ya no sería de 20 dólares, sino de 60 dólares. Si multiplicamos 60 dólares por 25 días, esa comisión en ese mes sería de 1.500 dólares. O sea que estaríamos hablando más de 4 millones y medio de pesos colombianos en nuestro país. Interesante, ¿verdad? Pero va a seguir aumentando el potencial de ingresos en Atomi porque es de 1.200 dólares, recuerda. Y cada vez que esto ocurre de manera diaria, por 25 días, estamos hablando más de 30.000 dólares. O sea que el potencial de ganancias en Atomi en el ingreso residual sería más de 90 millones de pesos colombianos. Entonces, mira lo interesante que es esta comisión general. Pero esto no para aquí, sigamos con las comisiones por maestrías. La comisión por maestría nos dice que nos da el 20%, el cual se distribuye en 7 maestrías. La primera maestría es el maestro en ventas y se reparte el 10% y las demás maestrías el otro 10%. Entonces, mira, para alcanzar el maestro en ventas, ¿qué necesitamos tener? Tener 700.000 PV personales y en nuestra organización un PV grupal de 2 millones y medio en ambos lados. Y esto debe ocurrir en 15 días, que puede ser del primero al 15 o del 16 a fin de mes. La siguiente maestría, que es el maestro diamante, se alcanza con un millón y medio de PV personal. Y que se necesita ayudar a dos personas, a dos personas comprometidas a alcanzar su maestría. O sea, la maestría anterior que sería maestro en ventas. Dos en ambos lados, en el equipo izquierdo y derecho. Y las demás maestrías, pues se alcanza con el PV personal de 2.400.000 puntos personales. Y que necesitamos seguir ayudando a dos personas comprometidas, visionarias, responsables. Con sus sueños y que alcance, ¿qué? Sus maestrías. Aquí el potencial máximo de ganancias es de 2.000 dólares hasta 50.000 dólares. Ahora, tenemos aparte de esos bonos, productos de ato, milato, dinero en efectivo, viajes, pagos familiares, pago de renta de autos, autos propios con chofer y oficina con asistente. Y esto no para aquí. En el último peldaño, cuando se alcanza el maestro imperial, tenemos adicionalmente un bono de un millón de dólares. El cual lo entrega nuestro presidente Jengifar en un montacarga, del cual te mostraré los testimonios más adelante. Ahora, tenemos aparte de eso, una ganancia adicional de un 6% de PV en el concepto de creación de un centro educativo. Esto aplicaría para aquellas personas que han alcanzado el primer peldaño de maestro en ventas. ¿Qué va a recibir este centro educativo? El 6% de los PV de venta de todos los socios que pertenezcan a ese centro. Y recuerde que esto está exento a cada país de acuerdo a sus requisitos. ¿Para qué nos sirven estos centros? Para educar a los socios, para hacer presentaciones, presentación de productos y demás beneficios que nos otorga crear un centro educativo. Tenemos también muchas herramientas de trabajo, como lo son las presentaciones en línea, como lo son por Zoom, por YouTube. Aún nuestro canal CH Atomy, este maravilloso canal del cual tenemos en nuestra propia plataforma Atomy. Y tenemos, recuerda, las academias de éxito, los seminarios que nos da nuestra compañía directamente y todo esto totalmente gratis. Es importante que te unas a nuestro sistema educativo para que puedas equiparte con todas estas herramientas que nos ofrece nuestra compañía. También tenemos este maravilloso potencial de ser un negocio heredable hasta por tres generaciones. Heredarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Interesante, ¿verdad? Y como pueden notar, aquí encuentran personas allí que han sido premiadas con ese peldaño de Imperial Master, donde están recibiendo ese millón de dólares de la mano del señor Hanfield Park. Personas como tú y como yo, normales, sencillas. Cualquier persona puede ser exitosa aquí en Atomy. No importa si eres empleado, empresaria, ama de casa, constructor, no interesa. Lo importante es a dónde tú quieres llegar. Visualízate allí recibiendo ese maravilloso premio, ese millón de dólares y esa ganancia potencial de ingreso residual de más de 50 mil dólares al mes. Aquí estamos juntos creando un legado para todos. ¿Cuál es el siguiente paso? Contacta a la persona que te compartió esta información, esta valiosa información. Únete a nuestra familia Atomiana. Estamos para servirles. Recuerda, les hablo Jennifer Álvarez. Da like si te gustó este video y comparte. Muchas gracias. Bendiciones. Saludos.